¿Cuál es la continuidad de un ciclo de Copa del Rey? Espero que haya ganado la Liga por lo menos y que nos dé una oportunidad. El partido de la final contra el Barcelona es siempre fácil aventurar un pronóstico, pero está claro que si el Barcelona tiene un rival difícil, que siempre se lo pone difícil, es el Sevilla. Le ganó un título en Mónaco, estuvo a punto de ganarle otro en Georgia y seguramente Luis Enrique y los futbolistas del Barcelona estarán preocupados por el nivel del Sevilla. Yo creo que le vamos a ganar al Barcelona en esta ocasión. Yo voy confiado en que va a ganar, pero el problema es que es el Barça.